Perfecto señores, ha llegado el momento, 11 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina 10 grados la temperatura Y ahora ha llegado el momento, cito Con alas y todos Con alas y todos, perdón De que este hermanito se apuera la revancha de comienzo ¿Cómo da comienzo? Con dos grupos que se dividen en 6 participantes cada uno A uno de 6 y uno de 7 Equipo 1 y equipo 2, obviamente Y ese va a ser el equipo y el grupo que se va a mantener Para llevar adelante el desafío de semana Y después los desafíos más triviales, digamos Pero que son sorpresas y los van a tener que resolver en el momento Por 15 mil pesos, que es un dinero importante Y por el aprendizaje a una carrera artística Ojo Exacto, para que los chicos tengan más herramientas a la hora de buscar trabajo Bueno, ¿cómo podemos decir cómo se armó el equipo número 1? El equipo número 1 Y van pasando para este lado, ¿dónde están? Está Mariela por un lado Maru Maru Damián ¡Vamos! Por este lado, Damián ¡Jéssica! ¡Jéssica! Al lado, besito ¡Soy visto, Leo! Sí, señor Adelante ¡Vamos! 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 Así es, incluso antes de cámara, no importa, dale, dale ¡Vamos! 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 Ya tenemos 4 ¡Vamos! 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 Agustín Esperen, esperen Esperen que presentemos al equipo 2 Melisa, la profe, Nadia, Agustín Juan y Leal Manila, prepararon para el equipo Manila, prepararon para el equipo No, no, nosotros queremos pedir Tapper Nosotros queremos pedir Tapper No queremos cantar como ella, queremos pedir Tapper Porque nos obra talento No sabemos deponerlo Este grupo es el mejor Silencio, por favor Silencio, silencio, por favor Vamos a informar con la tía Verónica Y el tío Leo Vamos a poner placas, si le parece, señor director Con los equipos para repasar como está Conformado cada uno de ellos El equipo 1 Mariela, Damián, Jessica, Jonathan, Vanina, Pablo y Gabriel Ahí tenés 4 hombres y 3 mujeres en el equipo número 1 Que está conformado por 7 personas 15.000 pesos en juego para uno solo de todos los participantes Y el grupo número 2 El grupo número 2 Melisa, Leandro, Agustín, Silvina, Nadia y Juan Tres varones, tres mujeres Bueno, todo muy lindo Exactamente Todo muy lindo Pero no saben qué es lo que van a hacer ¡Ah, chalay! Y ahora se les va a presentar el desafío semanal El que van a tener que practicar con gente que sabe mucho de todo esto Para después, una vez que lo pongan en práctica Y ver cómo lo ha hecho cada uno Nominarse mirándose los ojos en vivo aquí en AM Resolución que será Creo que el lunes feriado Lo estamos chequeando con el escribano Exactamente Bien Y el primer desafío ¿Cómo se ven cantando? ¿Cómo se ven bailando? ¡Bárbara! ¡Excelente! No me veo El primer desafío para ambos equipos Sí Silencio, por favor La tiene Liza Minnelli Está Liza Minnelli en nuestro país Estuvo con Susana Exactamente Y el desafío para ambos equipos es del musical All That Jazz ¡Bravo! Vengan los chicos que preparan El musical de All That Jazz Hoy mismo tienen que empezar a trabajar Y en vivo El lunes Van a demostrar lo que aprendieron Y cómo hacen cada uno, cada equipo Este musical Tienen Toda la tarde de hoy jueves ¿No? Todo jueves, todo viernes Sábado Por favor Sábado, domingo Les voy a encajar un jarronazo en la cabeza Estoy cansado de gritar Hoy, viernes, sábado El grupo de... Entran perdiendo Jueves, viernes, sábado, domingo El día lunes, feriado Van a demostrar aquí Todo lo que pueden haber aprendido En cuatro días Para hacer esta coreografía de All That Jazz Y el mismo lunes, feriado en vivo Va a... ¡Au Vivo! ¡Au Vivo! ¡Au Vivo! ¡Vos se va a estar nominándose mirando los ojos de otro! ¡Oleando! ¡Vos se puede decir, Damián! Yo voy a dar dos puntos para vos Porque me parece que su baile es una porquería ¡Au Vivo! ¡Au Vivo! ¡No podemos mirar el liazo con la gorrita! También Por lo que sea ¡O Pastor Montero! ¡O Pastor! Bueno, y así irán avanzando Hasta que finalmente quede un ganador o una ganadora Que se va a llevar 15.000 pesos el premio mayor ¡Vamos, carachos! ¡Vamos! ¡Por fin van a... ¡Por fin van a laburar! ¡Vamos! ¡Vamos!